Volví al lugar donde pides un trago y te dan dos más gratis ¿Cuánto cuesta cenar en Cantillana Cantina? Esta vez llegué algo tarde, poco después de las 11 de la noche Y es que justo a las 11 Cantillana Cantina se convierte en una taquería La orden de tacos está en 125 pesos Y los tragos, como todos los días, pides uno y te regalan dos más gratis Pedí una cerveza y me trajeron tres por 90 pesos Y una promoción de mezcal por 183 pesos Y obviamente después de un par de mezcales estaba cantando con el norteño ¡Gracias!